Uno no podría llegar a pensar que un sujeto que se dedicaba a trabajar en una tintorería se volvería en un famoso director de cine, pero este mérito sin duda alguna lo tiene John Burman, cuya carrera estuvo involucrada por toda la década de los años 70s en proyectos envidiables y también muy complicados. Burman de hecho es parte de la historia de una de las producciones más longevas en realizar que todo el mundo, pues, conoce, El Señor de los Anillos. Este vendría como tercera opción tras el rechazo de una propuesta animada y de la famosa adaptación con los Beatles y Stanley Kubrick incluidos, y de hecho fue el que estuvo más cerca de lograrlo. Si bien Burman tenía pensado hacer un filme sobre el mago Berlín, Uranite Artis le propondría El Señor de los Anillos en 1970 y éste excedería por encontrar similitudes entre Gandalf y su propuesta original, del cual siempre estuvo encantado. Berlín era su personaje favorito de la literatura. Esto no se mueve. Burman de inmediato se pondría a trabajar con el guión y lo logró al lado de Rospo Pallenberg, a quien conoció en Nueva York, y no precisamente éste se dedicaba a la labor, era arquitecto profesional. Sin embargo, Pallenberg tenía una curiosidad por los mismos temas que Burman adoraba y juntos estuvieron cerca de medio año en Irlanda para que pudieran idealizar un proyecto imposible. El Señor de los Anillos de Burman era una épica inmensa porque condensaba los tres libros del material original en una sola película, entre otras curiosidades como escenas de sexo, violencia cómica y representaciones teatrales dentro del concepto de la magia inspirados en duelos africanos de esta índole. Era complicada. Y a pesar del gran esfuerzo de los dos, United Artists rechazaría el proyecto por considerarlo demasiado caro para lo que pensaban, y no únicamente volviendo al tratamiento animado que tanto repugnaba Tolkien en primera instancia y que después hizo Bakshi. Y para obtener un control total creativo, comprarían el guión resultante en 3 millones de dólares para el dúo. El cual quedó con set de más, la cual estaría en pausa por más de una década, dentro de la cual Burman entregaba películas extremadamente fuera de tono de lo habitual dentro de Hollywood, controversiales, confusas y rechazadas. Sardos de 1974, que siempre es tomada como una burla con un Sean Conley, realmente buscando alejarse de esta noción del 007, usando un bikini rojo revolucionario, y El exorcista 2, el hereje de 1977, una película que no quiso dirigir en primera instancia, al igual que la primera película, por no encontrar valor dentro de los temas de la posesión, y que el guión de William Woodhart terminaría adquiriendo unos temas psicológicos y del New Age que no era ni lo que las audiencias ni el estudio esperaban. No es tan mala como su leyenda dice, vean El exorcista 2, vale la pena. Burman necesitaba un éxito de taquilla tras estas dos producciones y volvería con Palenberg para su propuesta original. Tanto este como Palenberg habían accedido al Señor de los Aniños inspirados en su amor por el rey Arturo, así que sonaba lógico que estos intentasen hacer una película de semejante propuesta, tomando como referencia el texto más famoso del personaje, La muerte de Arturo, de Thomas Mallory. Yo, al igual que muchos otros, crecimos con el mito arturiano. Particularmente es una de mis primeras fascinaciones gracias a La espada en la piedra de Disney, la adaptación de John Steinbeck que me regaló mi papá en un cumpleaños que tuve, y que de hecho mi hermano y yo utilizamos para hacer campañas en el Age of Empires, y en el disco de los mitos y leyendas del rey Arturo y sus nobles caballeros de Rick Wakeman, uno que a la fecha es una obra maestra del rock progresivo. Y por supuesto Excalibur. La diferencia recaría en que Excalibur vendría como este elemento final de fascinación y por mucho tiempo se volvió en la adaptación más completa del mito arturiano ante mis ojos de niño. Ya es otra cosa decir si era adecuada verla a esa edad. Tiene mucha violencia y sexo. Tenía más de una década sin verla y a pesar de ser una película problemática encuentro estos puntos fascinantes que mi yo de 10 años pues le tenían tanto cariño. Excalibur quiere tomar la imposible apuesta de adaptar la muerte de Arturo en una película de menos de tres horas, por lo que Burman y particularmente el trabajo de Pallenberg. Hace una condensación del mito de tal forma que resulta algo incomprensible si no se tiene noción del tema y sus historias. Es una película que propone eventos con más interés en estos que en general una empatía con sus personajes, por lo que terminamos viéndolos en su mayoría muy distantes. Y a pesar de esto logra salir un tanto airada. Pallenberg toma el asunto de Arturo y le inyecta una dosis cruda y sucia al relato, no huyendo de la concepción de Arturo como algo cruel y de un atavío sexual iracundo que a su vez germina tanto las bases del crecimiento de la camelot del próximo rey, así como el némesis que tendrá a lo largo de su vida. Al disponer de una historia hórrida dentro del origen de Arturo, este queda aún más entallado dentro de la figura perfecta que tiene que establecerse más como una figura de peso e importancia, más allá de sus conflictos personales. Es literal la personificación del optimismo y del bienestar de su reino, que florece y tiene desarrollo soberbio tanto religioso como científico en matrimonio, y que cuando éste termina en su etapa de oscurantismo tiene años de putridez, de muerte y de un fervor religioso que hace daño. Pallenberg hace una aproximación muy hermosa del asunto volviendo a sus personajes metáforas y cuando puede se da espacio para una caracterización muy asertiva de su parte. Nicole Williamson como Merlin es soberbio, es un hombre tan fuera de la noción humana que actúa ocasionalmente misterioso y torpe, con una mirada siempre perdida y que no sabe entregarse a los deseos humanos que tanto intenta comprender. La auténtica figura de guía de Arturo a través de paradojas y ejemplificaciones que el rey quiere obtener de manera literal, pero este no se la da tan fácil. Helen Mirren como Morgana es una figura trágica que utiliza su sexo como un arma tras sus experiencias en la infancia, entiende las motivaciones y características de la seducción como herramienta del caos y es una hechicera apta para el poder dándole batalla a Merlin. De hecho estos dos actores generaban una sincronía muy especial ya que eran enemigos en la vida real. Paul Joffrey como Percival es un homólogo de Arturo, un hombre noble que vamos viendo crecer y con una espiritualidad arraigada al ser un hombre que no se deja vencer ante la decadencia de la tierra que añoraba en busca del santo grial y de la misma manera un perdón cristiano que piensa necesitar. Y Arturo es raro, Nigel Terry no es que haga un mal papel, de hecho es soberbio sobre todo por las aspiraciones de Burman en mostrar a un solo actor que interpreta al personaje desde su infancia hasta sus últimos años. Lo vemos envejecer con gracia y con una mirada endurecida a pesar de su intento de perfeccionar su figura heroica y que aprende de sus errores. Pero por alguna razón Burman decide darle una voz doblada cuando era joven, que no suena de acuerdo a la representación física que intenta formular Nigel, a pesar de que es su misma voz, es muy extraño. Excalibur tendrá problemas en su argumento pero visualmente es perfecta. El diseño de producción de Anthony D. G. Pratt no busca tener un planteamiento realista, más bien Excalibur es un conglomerado de lo que pensamos cuando escuchamos la historia del rey Arturo, de castillos enormes, de cuevas míticas con estalactitas cristalinas, espacios que aprovechan el entorno natural del cual de hecho siempre es capturado sin la necesidad de mostrarlo como parte de una épica y con armaduras brillantes que representan el bien y la pureza que se enfrentan a un grupo de villanos de armaduras óxidas y negras. Reflejó también una influencia, me atrevería a decir, del Señor de los Anillos con los orcos. Además están comandados por Mordred quien viste una armadura preciosa dorada, una ensoñación del rey que no puede ser y el perfeccionismo ofrendado por su madre que lo vuelve muy burlón. De hecho las secuencias de batalla son muy curiosas porque es cuando no hay música y escuchas nada más el golpeteo de las armaduras. Es muy rudo. Encima de eso Alex Thompson otorga un apartado visual impactante, sobre todo por la decisión de usar luces de hell verde para representar la magia de Excalibur, la espada y el aura de Arturo cuando éste está presente. Es como si fueran las llamas de un espectro de un bosque místico. De hecho Alex Thompson terminaría haciendo la fotografía de otras películas de contenido fantástico como leyenda. Y por supuesto el trabajo de Trevor Jones como el primero en cines es uno que dice demasiado, uno que tiene que ponerse a la par de apariciones de música popular de temas arturianos como el de Siegfriedo y Tristan, Neisolda de Richard Wagner. Además de la apropiación de Oh Fortuna de Carmina Burana. Quizás el peso de estos clásicos sean más recordados por la audiencia, pero el trabajo de Jones incluso lo podemos asociar a una práctica que sería resultante de lo que es su obra maestra, el año consecuente, El Cristal Encantado. Excalibur no fue un éxito de crítica, por obvias razones. Medios especializados rechazaban la propuesta de Burman y la consideraban demasiado tosca para su propio beneficio, pero también llegarían a salir varios de estos que mencionaban que a partir de este fenómeno se otorgaba una visceralidad más propuesta en el relato que de inmediato la posicionaba como única y la mejor representación del mito arturiano, como Pauline Cale que es muy agresiva en su texto pero llega a defender la película. Eso sí, Excalibur logró impactar donde necesitaba, en la taquilla. A pesar de ser de una película de presupuesto muy pequeño de 11 millones de dólares, logró recuperar su inversión recuperando 34 millones, lo cual la puso entre las 20 películas más taquilleras de 1981 y dando pitazo al cine fantástico que los estudios vieron que tenía potencial y que a lo largo de los años 80 veríamos. Sin Excalibur no tendríamos cosas como El Cristal Encantado o Conan el Bárbaro o Krull o Dragon Slayer o Laberinto o... todas esas maravillas. Aquí se originó todo. Excalibur me voló la cabeza de niño porque no podía creer que alguien tomara en cuenta algo con lo que crecí y lo volvía una representación más madura sin arrojar sus sentimentalismos por la borda. He hecho algo con respeto. Y alguien con el que encontró tanta identificación en sus temas sería nada más ni nada menos que, y aunque usted no lo cree y no es de mis favoritos, Zack Snyder. Zack Snyder vio la película de niño a escondidas, igual que yo, y desde entonces ha postulado su pasión del trabajo de Burman en lo estético que supera a crece su perfil narrativo. Incluso le ha puesto como referencias en Batman contra Superman. Es una buena película pero tiene estos detalles como el que Bruce Wayne va a ver la película el día que sus padres mueren y también la poco sutil referencia de la lanza que atraviesa a Superman por parte de su concepción. El mismo destino que Arturo tiene frente a su vástago. Ya después es formular debates y también estas percepciones muy masculinas de Snyder aparecen en el trabajo de Burman y si estas son influencias directas. Pero le cambió la vida y eso es bueno. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Vean Excalibur. Es muy fácil de encontrar. Está en renta como en 20 pesos. De hecho creo que también la tiene HBO. Y si no, pues también es muy fácil de encontrar en Botaderos. Es una película que está al alcance de todos, pero que casi nadie le pone atención. Y digo, no es precisamente como la mejor introducción para un niño, pero si ya lo hace, no tiene nada de malo. A mí no me hizo daño. Nos vemos.